¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al episodio número 6 de Zelda Brazos The Wild. Oh, buenos días. ¿Cómo estáis? Esa gallina, la agarramos y la tiramos. ¡Hala! Aquí manzanas, ¿eh? Hombre, para mí. Y los caballitos, no tengo ninguno todavía, pero a lo mejor captarás por aquí alguno, ¿eh? ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Sí? Indicaciones. Bienvenido a la aposta de Picos Gemelos. ¿Qué te parecen las pistas? Bonitas, ¿verdad? Por supuesto. Increíbles. Cuesta creer que todo esto quedara totalmente arrasado tras el gran cataclismo. Dicen que gracias a la bendición de los Picos Gemelos, la vida volvió a esta zona. Incluso regresaron los caballos salvajes. Para que veas lo poderoso que puedes llegar a ser la naturaleza. Bueno, ¿y tú qué haces aquí? ¡Ah! La de Cacarico. Ahí está. Era así su nombre, ok. Bueno. Quiero un caballo, Broston. Vale, vale, ¿eh, chicos? Venga, ¿eh? Hasta luego, fiera. Nos vemos. Voy a por caballos, ¿no, chicos? ¿O qué? Iván Orozco, ¿cómo estás, Iván? A ver, ¿están por aquí en principio los caballos? Capturaremos uno, ¿eh? Uno bonito, ¿eh? Hay que ir por detrás, ¿vale? Poco a poco. Perdona, así no. Así. Cuidado, ¿eh? Y nos montaremos, ¿vale? Sin que me vean. El blanco mola, ¿verdad, chicos? ¿Cuál queréis? Este mola, tío. ¿El culo blanco? Lo pillamos. ¡Ojo! Lo tenemos. Acariciar. ¡No! ¡No! Vale, vale, vale. Chicos, lo tenemos, ¿eh? ¡Uh! ¡El pause! E iremos a caballo. Hay que darle amor. Para que... Ahí está. Y ya está. Lo podría pillar ahí al estado para... Para... Registrarlo, creo. Pero... Y otro caballo. Este no me gusta. Ese negro mola un montón más, ¿eh? El negro mola más. Yo no. El negro mejor, ¿verdad? Este es un poco... Ya, ya, para, para. ¿No? Es lo mejor, ¿no? ¿Vio el negro? Es que sí, ¿no? No hace caso, ¿eh, tío? ¡No! ¿Eso qué es eso? ¡Loco! Guarda eso. Ahí está. Vamos a por el negro. ¡No! ¡Me ha pegado! ¡Me ha pegado! Ahí está. ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Quieto! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Uff! Este mola más. Este mola más, tío. Señor. Y corre más, además. Este mola mucho más. Venga, ¿eh? Lo registramos ahora. Hola, ¿qué tal? ¡Epa! Lo pilla, venga, ¿eh? ¿Lo puedo registrar o no? Esto no es, perdona, esto no es. Perdón, perdón. Perdón. Hasta luego. He de decirle a otro, creo. No sé cómo iba esto, no me acuerdo, ¿eh? Si voy a... Realizarlo. No puedo hacer nada, creo. No sé cómo iba esto, en verdad. No lo sé. No me acuerdo de esto, ¿eh? Cómo lo pillamos al caballo. Aquí voy a la montura también, además. Hay que comprarla. No, si no me acuerdo. Chicos. Iván no puedo hacerlo ahora, Iván. Ya voy, da igual. Total. Ya viene luego. No pasa nada. Vamos allá. Let's go. Hola, macaco, dicen. Macaquito. Sería guay también, ¿eh? Macaco. A ver, chicos, ¿voy bien? Sí, vas bien, sí. Y el caballo ya está, chicos. A full, ¿eh? O sea, voy directo ya. De cabeza. No hace caso, ¿eh, tío? El caballo este. Ahora sí. Let's go. Vale, caña. Ya, páralo. Para, para, para. Se cansa, tío. Se cansa. Aquí había algo... Qué chilla. Qué chilla. Qué chillaba. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Entramos ya, ¿eh? ¡Dame caso! ¿Qué hace? Caballo. Me hacía caso, tío. ¿Qué se choca? ¡Ah, está ahí! ¡Uh! De las maracas. Eso me encanta a mí. Super fan, tío. Vivan las maracas. Let's go. Ese es Aidex. ¿Qué pasa, Aidex? No, no. Para, para, para. Para, para, para. Callo. Gira, 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 gira. No te caso, ¿eh? Tira para adelante. Tira para adelante. Vale, amor. Ahí está. Vale. ¡Oh! Para, 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 para. No te tires, tío. Llenar. Ahora. Vale. Bajamos. Ok. No te paraba, ¿eh? No te vayas, ¿eh? Shh. Quieto. A ver. ¡Córcholis! ¿Tú? ¿Acaso puedes verme? Hombre. Pues sí. Cáscaras. Casi se me cae la hoja de la emoción. Verás, han pasado 100 años desde la última vez. Que alguien pudo verme. Mi nombre es Obap. Necesito ayuda. Pero como nadie podía verme, estaba aquí echando raíces. ¿Ah? Si no tienes prisa, te lo contaré todo. Ok. Bueno. ¡Ah! Sus maracas. Tienes escondidas. Bueno, perdidas. Ya voy. Voy a por ahí, no te preocupes. Sí. Ok. Vale, maracas. ¿Dónde están? Las maracas de Obap. ¿Y mi perro? Hay perro. Mi caballo. Ahí. Es un perro. Es un caballo. Let's go. ¿Un segundo? Ah, nada. Right. Acelera. Oh, oh. Aquí, chicos. Para el caballo. Epa. Frena. Ok. Aquí habrán enemigos, eh. Ya verás. Ponte algo mejor. Esta, 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 esta. A los partes, tío. Míralos. ¿Qué pasa, Braxton? Saca esto. Por Dios, Ray. ¿Qué has hecho ahí? Mal, tío. Mal, es que... Mal. O sea, Ray. Come, come, come. No he cocinado, no he cocinado, eh. O sea... Fue mal, eh, Ray. Es que vas mal, tío. Es que vas mal, Ray. Perdón, my friends. Se acabó, tío. Me he enfadado. Tiene escudo, my friends. Eh, perro. Ah, estás. Que se va, tío. Caballo. Es un perro, tío. Es un caballo, Ray. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya lo tenemos. Están chunguitos, eh. Por ahí están. Dos fuera. Se acabó. Bomba, tío. ¿Ves? Os leo tarde. De Seaboy, ¿sabes? Ray, el táctico, ¿sabes? Buenas igual. Maraquitas. Y mi caballo, tío. Se va a ir, mi caballo. Yo lo pillaré, ya. No te mueras, Ray. No. Las maracas. ¿Las puedo llevar o no, qué, chicos? Sería guay llevarlas, eh. Chicos. Todo controlado, se comenta. Perdón. ¿Cómo irá? Ah, sí. Se ha ido, eh. Ah, no. Está aquí. No me hace caso, pero bueno. Ok. Vente por abajo. No, Ray. Monta, monta. Llegamos, eh. Frena, 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 frena. Relax, 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 relax. Ahora. Ahí está. Bajamos. Hola, Bob. ¿Cómo estás? Aquí las tienes. Los maracas, eh. Cuando pase eso de Zelda te va a hablar. ¿Qué pasará? Ha sido muy amable. ¿Ah? ¿Me ha dicho a ti? Quizás podrías ayudarme un poquito más. Oh, no. Colox, no. Las semillas, ¿quieres? Bueno, ya está. No pasa nada. Si tuviese al menos una semilla de Colox. Sí, tengo una. Tengo una. Toma, ahí está. Tengo dos, de hecho. Tengo dos. Sí, qué guay. Sí. Eh... Tengo una. Tengo una. Bueno, vale, venga. Toma. Dos te voy a dar. Dos, 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 dos. Cogemos escudos. Yo pillaré de armas, eh. O escudos. ¿Qué opináis? No sé. ¿Armas? O escudos. Creo que armas, ¿no? Va, armas. No sé. Es igual. Al final, tío, haremos todo. ¡Woohoo! Me encanta, tío. Muy fan, eh. Muy fan, tío. Muy fan. Super fan. Ultra fan. Sí, señor. Mirad. Quiero ahora escudo, eh. Si puede ser. ¿O no? ¿Escudos? Venga, escudos. Mirad. ¡Otro L! El boss, eh. Bab el boss. El boss. La, la, la. Tomaso, pado. ¿Cómo estás, tío? Gracias, tío, my friend. Te parece a un... Broccoli. Sí. Pues sí, eh. Es un Broccoli, tío. Oh. ¿Se va o qué? Oh, se va a ir. No te vayas, tío. Chicos. ¿Cómo ha montado, eh, Lin? Es un pro, tío. Mandando de caballo. El despertado es un pro. Ahí, Ian. ¡Eh, pa, ahí, pa! ¡No! No, 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 no. Me ha tirado. Yao. Gracias, Yao. Ah. Let's go. Relax. Acarízalo un poquito. Ahí está. Está bien seguido. Continuamos. Gracias, Maldro. Epa, epa. Corri, hay. A ver. Eso es un Coloc. Eh, pa, pa, un Coloc. Coloc, Coloc, Coloc. Coloc ya. He parado, eh, chicos. Iman. Esto, aquí dentro. Eh, Klikwa. Dale tus en mí. Ya está abajo, pero pasamos, ¿no? Ya pillaré luego también. No, ya iré luego. Voy a entregar más. Entregaré varias, está. Si es un rollazo, ¿no? ¡Ey! Caquita frita, tú más, eh. Gracias, tío. Ahí. Discret. Goku, gracias, Crack. Por eso, pollo. Gracias, tío. Viva México. Señor. Seguimos, eh. Corre, corre, corre. Eh, ahí. 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 Que lo coloque ahí, ¿o no? ¿Qué opináis? No, esa es la arma. Guarda la arma. Gracias. Eso no será. Coloc. Uh. Una rana. Rauda. Pues, chicos, va a ser que no, eh. Gracias, soledad. Llamador. ¿Sabéis, eh, chicos? Cada soup. Una oveja, kawaii. Para ti. Oh, ya llegamos al día, kakariko. Precioso, chicos. Precioso. Se ve increíble, tío. Se ve increíble, en serio. Es genial. Oh, para aquí. Wow. Es precioso, eh. En serio, eh. Increíble. Ahí está, eh, chicos. Y me va a estar ahí dentro. Pero antes. Yeah. Sí. Ropa, ropa. Uh, de ropa, eh. Porque a lo mejor he comprado una cosa, eh. Algo sequiloso me haría. Para, caballo. Show. Desmonta. ¿No estamos ya, no, chicos? Pido un corazón y... No, no. No puedo, ¿verdad? Ah, sí, tengo cuatro. Pido vida ahora. Es que me gusta pasar el... Va, sí. Con tres no valemos nada, casi. Es un poco triste. Va, corazón. No se vale, si hemos ido muy mal. Yo no. Ahí está. Contenedor de corazón. Me dio cuatro, eh, chicos. Sí, señor. All right. All right. Y ahora, a por Impa. Eh, no te ahogues, eh. Link, por favor. Gracias, Hader Gamer. Crook. Ah, y aquí va una manzana, eh. Epa. ¿Quién eres tú? Esa es la casa de Impa, dice. Eh. No puede ser. ¿Tienes una piedra de Sheikah? Entonces tú eres... Sí, el elegido. Disculpa que hayamos sido tan groseros. No te habría reconocido. Pero ahora que lo recuerdo, Impa no se había puesto al tanto. Adelante, entra. Uh, qué bien, ¿no? Pero antes hay una manzana, eh. ¿Para qué era esto? No lo sé, no lo acuerdo. ¿Un Colok, quizás? También. Es así, eh. Vale, si aciertas mejor, ¿vale? Yo, yo, eh. A ver. A ver, Rai, acierta ahí. Bien. Vale, hop. Es Colok. Sí, señor. Sí, señor. All right. Dejaste el otro... El otro botado. ¿Otro que he botado? ¿Qué es un botado? ¿Qué es un botado? ¿Qué es un botado? Entramos ya. A ver, Impa. My friend, Impa. Mírala. No, esto no es... Un hombre. Dice... ¡Oh! Un hombre. Oye, mires. ¿Pero qué lleva es ahí? Pues, eh... ¿No empezáis a ir acá? ¿Significa eso que tú eres el tal... Esto, un... Eres el chico del que hablaba... Habla siempre la abuela. Sabía tu nombre, pero ahora no me... Sale, verás. Eh, no se... No se me da muy bien hablar y esas cosas. No te preocupes. No te preocupes. Yo soy esto... Me llamo Pai. Vale. Hola, Pai. ¿Cómo estás? Mi nombre, al menos, si soy capaz de decirlo. Se le faltaría. Ok. Pai, la abuela te ha estado esperando desde que yo era una nena. Pasa, pasa. Se alegrará de verte después de tantos años. Pero mírame, eh. Oye. ¿Por qué te acercas tanto? No estoy acostumbrada a hablar con chicos. Es tímida. No pasa nada. Bueno, bueno, bueno. Que vengo. Perdón. Choqué. Chicos, entramos. Ala. Queda un poco mal, ¿no? La camista que llevo ahora mismo. Queda muy mal, pero es igual. Que por fin has despertado. Ha pasado tanto tiempo, Lin. Soy un poco más vieja que cuando nos conocimos. Dime, ¿me recuerdas? Sí. ¿Qué ocurre? Me miras como si fuera una desconocida. Ah, ya está. Perdón. Está ahí, ¿no? Yo soy impa, pero por lo menos te acordarás de mi nombre, ¿no? Nope. Ya veo que has perdido todos tus recuerdos, como nos temíamos. Eso implica un poco... Ah, complica una cosa. Complica un poco las cosas. Vale. Aunque quizás para ti haya sido una bendición. Haz el cate-link, por favor. Me acerco, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que te fíes de la bruja esta. No. Han pasado 100 años. Y aún así recuerdo como si fuera ayer el día del reino de Herule. Fue destruido por el gran catequismo. Tú estabas gravemente herido. Y te sumimos en un letargo sagrado por orden de la princesa Zelda. Entonces ella fue a enfrentarse a Ganon. Sola. Me dejó un mensaje para ti. Te he estado esperando todos estos años para transmitértelo. Pero no nos precipitemos. La princesa lo arriesgó todo para dejarte este mensaje porque confiaba plenamente en ti. Antes de comunicártelo, debes estar preparado para poner tu vida en peligro. Por ello, es importante que primero recuperes tus recuerdos y conozcas la verdad. Cuando estés listo para escuchar el mensaje, házmelo saber. Ya lo estoy. Link. Necesito saber qué harás cuando esté en tu mano por esta causa. ¿Te sientes preparado para afrontar el...? Sí, lo estoy. Jejeje. Incluso sin tus recuerdos, sigues siendo el joven valiente y noble que defendía la justicia por encima de todo. Gracias. Bueno. Ya que has perdido los recuerdos, lo apropiado sería contarte toda la historia. ¿Toda? Sí, toda, Ray. Jue. La historia. La historia de la familia real de Hyrule es también la del cataclismo, cuyo responsable fue Ganon. Es un ser que reaparece cada cierto tiempo desde épocas inmemoriales. La historia se repite una y otra vez. Y en cada ocasión, un héroe devuelve la paz al mundo. Cuenta siempre con la ayuda de una princesa, por cuyas venas corre la sangre de la diosa. Así transcurrió el tiempo incesantemente, marcado por los momentos en que Ganon era derrotado. Los hechos que voy a relatarte se produjeron en un pasado muy remoto, hace diez mil años. Por aquel entonces, Hyrule atravesaba un momento de plenitud. Su cultura era increíblemente avanzada. Tanto que ni siquiera los monstruos suponían una amenaza para las gentes del reino. Los ciudadanos decidieron emplear su avanzada tecnología para crear ciertos artefactos. De ese modo, si volviese a producirse el cataclismo, resultarían útiles para el héroe y la princesa. Vale. Construyeron cuatro grandes bestias divinas, diseñadas para ser controladas por cuatro elegidos. También crearon soldados mecánicos, denominados guardianes, quienes poseían voluntad propia. Para controlar a las bestias divinas, eligieron a cuatro valientes cuyo talento no tenía parangón. Y de este modo, se puso en marcha el plan para plantar cara a Ganon. Pero... Cuando Ganon resurgió de nuevo para reducir Hyrule a cenizas, los cuatro le plantaron cara, luchando al lado del héroe y de la princesa. Si bien los guardianes tenían un tamaño más modesto, eran suficientes para defender al héroe. Las enormes bestias divinas atacaron sin piedad, mermando las fuerzas de tan temible enemigo. Y cuando el héroe que blandía la espada destructora del mal, asestó el golpe final, la princesa que había heredado el poder sagrado, confinó al enemigo a una prisión. Muy bien. ¿Puede que ya está? Hace cien años descubrimos esta vieja leyenda, cuyo origen se remonta... No, pasa raíz. Se remonta a diez milenios atrás. Decidimos poner en marcha la misma estrategia para derrotar a Ganon y salvar así el reino. Sin embargo, subestimamos el poder de ese monstruo y nuestro plan fracasó. Por eso, para evitar que volviéramos a cometer el mismo error, la princesa dejó este mensaje para ti. ¡Libera a las cuatro bestias divinas! ¿Cuatro bestias? ¡Las cuatro bestias divinas! Son unas armas ancestrales creadas por la tribu Sheikah. Solo los cuatro erigidos podrán controlarlas, pero todos sucumbieron ante el poder de Ganon. La bestia divina va a Rudania, controlada por Daruk, de la tribu de los Goron. La bestia divina va a Medo, controlada por Rebari, de la tribu de los Orni. Los pajaritos. La bestia divina va a Ruta, controlada por Mipha, de la tribu de los Tora. Los peces. La bestia divina va a Naboris, controlada por Urbosa, de la tribu de las Gerudo. Ganon se apoderó de esas armas cuando derrotó a los elegidos. Sin ellas, es prácticamente imposible vencerlo. Debes buscarlas y arrancárselas de las garras, Link. Para ello, necesitarás la ayuda de esas cuatro tribus, Tirule. Y me la marca. Ahí están, las cuatro tribus. La piedra Sheikah te mostrará el camino que debes seguir para reunirte con los líderes de esas tribus. Gracias. Cuatro bestias divinas, ¿eh? La misión principal empieza ahora, ¿eh? Right now. Aunque diría que tu piedra Sheikah no está completa. Bueno, poco a poco. La princesa Zelda la dejó en tu custodia para que te guiara. Menudo contratiempo. Vaya. Deberías visitar el laboratorio de aldea... Ah, a Atelia. Ok. Ahí encontrarás a alguien que puede repararla. ¿Dónde está? Márcamelo. Right now. Ahí está marcado, ¿ok? Hay que ir para allá, chicos, primero, ¿eh? Ese punto de la zona oriental de Necluda que brillá en el mapa es la aldea Hatelia. Hatelia, o Atelia, como queréis llamarlo. Es una de las pocas que consiguió sobrevivir al gran catacismo. Ok. Es la última esperanza de la princesa Zelda y de Rule. Gracias. No puedes rendirte. Escucha a tu corazón y sigue adelante. ¡Gracias! ¡Impa! Gracias. ¡Cruc! ¡Bueno, bueno, 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 my friends! ¡Epa! ¿Qué pasa, Pai? ¿Pai? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pai? Bueno. Al llegar otro día, Rai. ¡My friends! Hay una aventura que emprender a partir de ahora, ¿de acuerdo? Hay tres bestias divinas que hay que... Eh... Volver a... ...a controlar, por así decirlo. Fuerzo a like para más capítulos en directo de Zelda Breath of the Wild, que es un jugazo súper recomendable. Que para mí es el mejor que tenemos actualmente en la Switch. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!